Son carabineros y PDI, quienes ponen en riesgo sus vidas para resguardar las nuestras. Por ello es tan grave, por ejemplo, una carabinera que está gravemente herida, hoy día siendo atendida, porque expuso su vida para proteger las nuestras en un procedimiento de rodo de vehículos en que menores de edad la atropellan y ella resulta gravemente herida en un procedimiento policial. Ese es el riesgo al que se exponen los carabineros cuando protegen nuestras vidas y nuestra integridad física. La semana pasada un hecho sumamente grave, el personal de los 19 de Carabineros detuvo a un homicida en serie, fue puesto a disposición de los tribunales, en el control de detención se dieron a conocer los antecedentes, los medios de prueba obtenidos. Al hacer un análisis de los homicidas o los detenidos por homicidio durante la pandemia, hay 162 detenidos, el apoyo comunitario que este programa especial con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha dado excelente resultado porque nos permite también un acercamiento con esas personas que más lo necesitan. Y gracias a esta actividad, donde ya se han entregado más de 292.000 kits de alimentos y 188.000 kits de higiene, también nos permite entablar un diálogo, una conversación con estas personas en situación de calle, muchas de ellas, y por supuesto que eso nos ayudó mucho también en la investigación para poder estar con este homicida en serie. Vamos a seguir desarrollando este trabajo tan relevante, tan importante para estas personas. El día 14, personal del aeropolicial con nuestro equipo especializado del GOPE tuvieron un rescate a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar de dos antinistas que se estaviaron y algunos de ellos con algunas heridas, y se hizo un rescate exitoso por parte de estos equipos especializados de carabineros. Finalmente, como ya lo dijo el subsecretario, queremos hacer un justo reconocimiento y un homenaje a todos los carabineros con nuestro servicio que realizamos a Jocelyn, la carabinera que sufrió una lesión gravísima producto de este procedimiento que ustedes ven en pantalla. Tres sujetos, uno de 19, uno de 18 y uno de 17 años, que a raíz de un procedimiento donde habían sustraído vehículos, se enfrentan con esta patrulla policial y envisten el vehículo de los carabineros, lógicamente resultando la carabinera con una lesión gravísima que en este momento se encuentra hospitalizada grave en el hospital de Ripreca. Como ustedes pueden ver en pantalla, dos de los detenidos presentan una serie de delitos anteriores por robos con inseminación, robos del lugar habitado, robos con violencia. Esperemos que estas personas con los medios de prueba que se recogieron y los elementos que están en el sitio de suceso puedan tener una justa sanción penal por la actividad y este crimen que cometieron. Finalmente, reiterar a toda la comunidad que Carabineros de Chile va a continuar efectuando todos sus esfuerzos, sus máximos esfuerzos, en primero que todo mantener el control del orden público, en ayudar al control de todas las medidas sanitarias y sacar de circulación a todos los delincuentes.